Sábado 12 de octubre del 2024, del béisbol a la capital. Aquí en Culiacán, ¿qué opinión le da al respecto de esto? ¿Se va a ir antes de que termine el juego o se va a ir a la hora que se acabe? No, esperemos que todo marche bien y que se ve bien las cosas, que se ve buena afluencia aquí en Culiacán y esperemos que todo esté en orden y que se vea bien un gran espectáculo aquí, lo que nos ofrecen. El voto de confianza entonces. Exactamente. Muy bien, ¿cuánto gana Tomateros hoy? Hoy ganamos 5-3. La hora estaba a punto de llegar y los miles de fanáticos guindas esperaban el show a inaugurar como cada año, pero en esta ocasión se llevarían una sorpresa. Después de unos minutos en los que se miraron algunos drones por los cielos y algunos bailes con una buena coreografía, la sorpresa de la noche fue que no hubo pirotecnia. No hubo pirotecnia, quedaron cortos. ¿Quedaron cortos en ese tema? Sí, quedaron cortos, la verdad, en esta inauguración. Entonces podemos decir que se va con un mal sabor de boca por esta inauguración. No, no me voy con un mal sabor de boca porque estamos volviendo a ver el béisbol aquí en Culiacán. Eso sí. Y la verdad, yo es lo que vengo, yo vengo a ver el béisbol. Sí. Pero también me emociona la inauguración y este año me sentí estafado. A pesar...